No puedo más Volver a amar igual que aquella vez Porque mi corazón vive y crece La nostalgia del primer amor Ya lo intenté Y encontré solo desilusión Si no fue y es el amor primero O a latidos en mi corazón Y sé que nunca, nunca más Me podrán engañar Llevo tanta maldura conmigo Que ni el tiempo la puede borrar Dicen que se ama en la vida Tan solo una vez Si yo pudiera volver al pasado Yo te amaría por segunda vez Y sé que nunca, nunca más Me podrán engañar Llevo tanta maldura conmigo Que ni el tiempo la puede borrar Dicen que se ama en la vida Tan solo una vez Si yo pudiera volver al pasado Yo te amaría por segunda vez Por segunda vez Siento huellas de amor primero Y latidos en mi corazón Y aunque digan que se ama en la vida Tan solo una sola vez Siento huellas de amor primero Y latidos en mi corazón Tengo tanta amalgura conmigo Que no lo puedo negar Siento huellas de amor primero Y latidos en mi corazón Si regresara al pasado Si regresara al pasado Yo te volvería a amar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde estás? Quien marcó la huella en mi corazón ¿Dónde estás? Y que nunca podrá engañarme ¿Dónde estás? Y ese amor yo varía Por segunda vez ¿Dónde estás? Nostalgia del primer amor Catano ¡Qué bonito! ¿Se acabó? Gracias por ver el video.